... Revela la identidad del hombre que estuvo a punto de hacer estallar una sinagoga en Aventura. Vamos a pasar con Diana Montaño y esta última información. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Nara, Juan Manuel. Las autoridades han revelado la identidad del hombre acusado de intentar cometer un atentado terrorista en esta sinagoga de Aventura. Se trata de James Medina, tiene 40 años de edad. Es residente de Hollywood y ha sido acusado de intentar utilizar un arma de destrucción masiva. Toda la vida hemos sido perseguidos y envidiados. No sé, no entiendo el por qué haya pasado esto en un lugar santo. Este es el rostro de James Medina, arrestado el pasado viernes por un equipo swap de la capital del país y el FBI, luego de que se entrevistó con un agente encubierto para, según él, recoger un explosivo que pensaba detonar en Aventura, Turnberry Jewish Center. Yo pienso que ya estamos llegando a un extremo. Se oye siempre lo que dice Trump, lo que dice que no quiere dejar a la gente de Siria, de Isla. ¿Sabe qué? Algunas de Siria no tienen razón, no lo sé. Las autoridades ya describieron a Medina como una antisemita que pretendía hacer estallar este templo judío. Hoy se sabe que Medina es un vidriero que lleva años viviendo en la Florida. Tiene un amplio récord criminal que incluye un arresto en el 2012 por enviar mensajes de texto violentos a una familia, según reportó un periódico local. Al parecer, esta familia recibió 50 mensajes, incluyendo uno que amenazaba a bombardearlos y disparar contra la iglesia a la que asistían. También ha sido arrestado por posesión de marihuana y robo. Terror, tristeza, pánico, miedo, porque todos tenemos derecho a expresar lo que sentimos, nuestras oraciones y todo. Yo siento mucho miedo. Aparentemente, Medina se habría convertido en el Islam hace poco y por ahora se encontraba viviendo en la calle. Esta tarde se presentó en una corte federal y este 5 de mayo se decidirá si el hombre alcanza o no una fianza. Por supuesto, la investigación sobre este caso continuará. Mientras tanto, las autoridades de este templo han dicho que están preparados en cuestión de seguridad. Soy Diana Montaño, América Noticias. Gracias.